Quería llorar, güey. Quería llorar, güey. Dije, chima, qué le pusieron a esta madre, güey. ¿Con qué me están trobando? Semen de burro. Semen de burro. Qué chingazo, madre, güey, desgraciadamente. Güey, sí me puse muy así, dije, no, no mames. Quería hablarle a... ya sabes a quién, güey. Ya sabes a quién, güey. Sí, 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 estoy en directo, cállate. Estoy en directo, cállate. A Carey, güey. A Carey, güey. Ajá. Recuerda que era Carey y Johnny Beltrán, güey. Ah, sí, es cierto, güey. Quería hablarle, güey, no sé, güey, no mames, güey. Está así, güey, no mames. ¿Por qué no le hablas? Pues porque está ocupada, güey. Usualmente prefiero no molestarla, güey, mientras hace sus cosas. Y ya, pues... Cosea con Johnny Beltrán. ¿Mate? ¿Mate? Mientras cosea con Johnny Beltrán. ¿Quién sabe, güey? No me da igual. No creo, güey. ¿No te pones a pensar eso? No, porque, güey, porque me consta que ni se han visto. No, güey. Ese video que abrí, güey, en Facebook, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿No escuchaste? No. Abrí un video en Facebook y salí un gemido, güey. Vale, verdad. Me van a cancelar el directo de no por tu maldita culpa, güey. No fue mi culpa, güey. A ver, ahorita tengo que hacer todos los puntos necesarios, güey. Va, a ver. Estamos nomás los otros dos, ¿no? Sí. Así lo hacemos. Quiero lanzarme con todos los puntos que necesito, güey, porque... Si no me va a dar algo. ¿Qué te dan aquí? ¿Mande? ¿Mande? ¿Qué te dan aquí si completas? Ah, pues completas logros y subes más rápido de nivel, güey. Ah, y también creo que hay una skin y un pico, güey. En los logros. Ahorita vemos qué recompensas hay, güey. Sí, porque ya he visto que ya me falta poco, pero la neta no sé ni qué. O sea, que libero. Yo ni haber visto este tipo de juego, güey. Tiene minijuegos esta madre, güey. Casi no los juegos, si te soy honesto, güey. No, pues yo nomás conocía la batalla royal, digamos. Pero hasta ahí, güey. Mi bracito. Mami, ¿sí pega culero o qué? Pues no tanto. O sea, no es así algo grave, güey, que tú digas, no mames, no me voy a poder mover en meses. Ajá. Pero... Sí, me da cosa ponérmela, güey. Pero este, pero sí tiene sus efectillos, güey. Pero, pues depende porque, por ejemplo, a mi mamá no le pasó nada, güey. Pasó nada, güey. Ajá. Estuvo como si nada, la jefa, güey. Pero como que aguantan más los rucos, ¿no? Bueno, las personas grandes. Sí, es lo que estaba viendo, güey. Debería ser al revés, güey. Ajá, debería ser al revés, pero no, güey. Yo he visto que aguantan más, por ejemplo, aguantan menos los chavos, güey. Sí, güey. No, no sé qué show, güey, con esa pinche vacuna. No sé, güey. Pero la neta sí me da cosa ponérmela luego, güey. No pasa nada. Pues sí, yo soy bien... Yo soy bien enfermizo, güey. O sea, yo con cualquier cosita me pongo bien grave, güey. O sea, es que, güey, te pasas de lanza también, güey. Como que tu papá nunca te dejó comer tierra de chiquito. Qué verga, güey. ¿Cómo no? Agua de grifo. Cuando jamamos fucho, ¿no? Agua de grifo. No, güey. Yo hasta, yo hasta cloro tomé una vez, güey. No, güey. Tu jefa ya te quería matar más, güey. Fue culpa mía, güey. Dice tu jefa, lo mismo pienso. Fue culpa tuya. Eres bien, mames. Estoy bien cabrado, güey. Estamos bien pendejos. ¿Por qué, güey? Ah, no sé, güey. Se me ocurrió decirlo ahorita. Se me ocurrió decirlo ahorita. Se me ocurrió decirlo ahorita. Está chido este modo. Hace rato andaba jugando con unos compas, pero están bien locos, güey. Como locos, güey. Como locos, güey. O sea, como que se mataron bien rápido, güey. O sea, ni siquiera fue que los hayan matado, güey. Se fueron a morir. ¿No son pros como nosotros? No, mames. Este es Julio. Ayer se pasó, eh. No, mames. ¿Cuál se pasó, güey? Si estuve haciendo todos los puntos yo. No sé, güey. Yo vi otra cosa desde mi pantalla. Es que estás pendejo, güey. Ese es el problema. Es que tú tienes este... Tú le tienes otro odio. Cabrón, atrás de ti. Cabrón, atrás de ti. Cabrón, atrás de ti. Ahorita, ahorita aguanto. Y lanza una granada. ¿Te matas tú también? No sé, güey. Lánzala. Lánzala. Agua por atrás de ti. Mejor. Mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solvete! 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 ¡Gracias! Eres un pendejo Si, buena mano, me vi un pendejo ahora si Listo, vamos a recoger armas No, 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 no Ahorita viene lo chido wey Vaya madre si solo somos dos No hay pedo wey, conmigo basta Pero estas cosas no se meten en el agua verdad wey? Si? Si? Estan cruzando el rio No pero yo he visto que ya cuando tu te metes al agua como que ya no te siguen wey Ah eso es solamente cuando avanza cierta cantidad de metros porque van reapareciendo en otros lados wey No hay pedo No hay pedo Estan cruzando la pezone Que viene la pezone Que viene la tienda Si se pade Qu AMSA No hay pedo Que viene la pez 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 digestible Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salen de unos cofres. putes. No. No wey. No lo logramos. Galdiope. ¿Cuánto te queda para sobrevivir? Ya morí, wey. ¡Ya morí, wey! Pero si luego revives, ¿no? No. Revives al final de la ronda, pero como esta es la última. Todo depende de ti, peña. Creo que vas a ser el único que se va a lanzar con ese puntal. Te dieron en tu madre Si we Dale listo si quieres Ah me salí we Perdón Dame unos segundos va Y tu que tal como te ha ido en tu día Bien we Todo relajado Todo relajado Viviendo aún Lo importante es respirar Si we Ahí we Puta madre Lo bueno es que estaban estudiando Nunca tengas novio peña Ni te enamores we ¿Por qué we Es feo we Es feo we No se we No se Lo que no sabes No se que tan verídico sea eso que a mí Está comprobado Científicamente Claro Soy científico Invita a alguien de tus colaboradores we Nos hace falta uno para ganar esa cosa Ahí está Es que no me lo daba Quien sabe por qué Mira we Hay uno de la NBA No se están actualizando mis puntos No me ves Que pedo pinche ratas Bueno ya Mañana Ok Si ganamos we Si ganamos Yo creo que lo más probable es chingarnos rápido al jefe we Porque si no el tiempo nos chinga Es que si nos chingamos al jefe we No No juntamos tantos puntos No juntamos los puntos Porque en cuanto nos chingamos al jefe perdemos Bueno Más bien ganamos Pero se acaba la ronda exacta Ajá we Es que hay que ver we Porque siendo dos si es un pedo ¿Anda? ¿Anda? Siendo dos Si es mucho pedo we No hay pedo we Yo puedo con eso y más we O sea si Pero si yo estuviera a tu nivel No te digo nada we Tú puedes Yo morí primero we Sí pero porque yo estaba corriendo we No mames No mames Sí we Porque ya no tenía balas we Pues recógelas del suelo A picotazos también los puedes matar we Sí pero te hacen más daño we De por sí me estaban desmadrando we Ay necesitamos ¿Sabes dónde sale la guadaña? En lo Hay unos cofres que salen Ojo Que son los que me matan Donde salen estas cosas no Son los que te chingas Ajá Tienes que destruir esos como bloquesotes we Pues hay que destruir unos unos we Y ahí salen we Yo creo que en esta sí ganamos we Esta sí ganamos ¿Crees? No pero soy optimista Esta madre me enojé ¿Por qué? Óralo we Que bien No vale la pena mencionar ¿Está embarazada tu crush? No No ¿Peor? Sí Sí ¿Qué viste we? Nada, nada Estamos en directo puñeta Estamos en directo puñeta No we Pero llorar Es de hombre llorar we No we No quiero llorar Es por la vacuna we Ah we Yo creo que así nací we Así nací we Te pones sensible la vacuna Mames no tengo muchas armas we Vale verga No sé si tengo pero Sí tengo pero Un agazón chingo Un agazón chingo Un agazón chingo Para ganar la guaraña Ah sí we Usted yo las destruyo De ahí saqué armas también Ojo en 15 segundos Empiezan los putazos Tengo miedo we Tengo miedo Lo siento en los glúteos Ya empezó we Te sigo a ver Dónde están esas cosas No pues aparecen Esporádicamente No sé ahorita Ahí está ya no Te sigo a ver 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 ¡Suscríbete! 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 Ya abrió uno de esos cobres Sí, wey Y no me dio ni madres Uy, porque no tengo nada, wey ¡Suscríbete! No, güey, no me dio nada Pues a huevo yo pude conseguir un arma chida y creo que puedo mejorar Vamos a agarrar todo lo que podamos ¡Ojo! Ya, que empiecen los vergas ¿Para dónde iremos? Ah, mira, para allá ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¿Te mataron? ¿Te mataron? Sí, güey. O sea, que todo depende de mí. De ti, como siempre. No mames, ni armas tengo, güey. Ya ni balas tienes, creo, güey. No, güey. Nada más tengo de esta. El segundo, güey. Casi. Uno, güey, no. Eres una verga. ¡Ay, señor! Tú que me has mirado a los ojos. Lo bueno es que te regresan con las armas. Sí, güey. Si no, qué mal pero sería. Balitas. Ahora sí, a recargar todo lo recargable. Ay, no me puedo quedar solo con esa. ¿Soditas no hay, no? ¿Soditas no hay, no? No, güey. Lo que ando buscando. Yo nada más tengo una, güey. Tengo una. Literal, una. No, pues yo chingue madres, güey. ¿Mande? ¿Mande? Yo ya chingue madres, güey. No encuentro nada. Nada, nada. Ay, ya. 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 Que asco Que asco Sobrevive carnal Tienes Literalmente te cago Un pájaro y mamas No te pasas de verga No La vieja esa Con la torreta Me mató No mami Ya no tengo ni arma Mata para vivir Y vive para matar Vientos 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 No mames Lanzales granadas Si Oh mami Ustedes están hablando Creo que si Pero ahorita voy No vaya chingo Madre wey Nah hombre Chupaste faro Se hizo todo lo que se pudo Que le damos Seguir o que Pero te hablan wey Ve a ver Mientras en lo que checo el chat No ya se fueron wey Ah ya ya Ajá me dijeron que iban a salir Dale regresar a la sala Porque me salió sin querer Pendejo Que asco de verdad Hay cosas de la NBA Ahorita wey Ahorita wey En la tienda No mames Que ahí te llevas Que tú Ahorita Si wey Estoy viendo que hay ganas Que que O sea que Que te dan wey Porque la neta Que no te gusta Pues no No están así chidos No No sé si cambien wey Cambie A ver como veo Que estás escuchando La canción de Del este Del caballo wey Ah no mames Que te dan Está loco ahora Ahorita se puso otra ya wey Que mato Ah es que ando viendo que aquí Los de la NBA te dan No sé que chingada cosa Tienen una mochila En forma de trofeo Lo importante es que te dan algo No wey Pero en este no vale la pena ¿Por qué? ¿Por qué? Están feos Tú dijeras Metieron a un jugador De la NBA Pero pues no wey Es que Pues yo digo que por el varo ¿No? Es de ser caro wey Es de ser caro Traer todo ese desmadre Sí wey Ojo Pensé que se había trabado Está huevado Ah pues te dan el uniforme Del equipo que quieras wey Pero no sé A ver Déjame ver Las misiones Ay wey No quiero esto Auté multiplicadores de puntaje Ya me dará las gracias Reúne multiplicadores de puntaje Infleje daño de pico A apariciones de enemigos A pico Ah mira 3000 de daño a pico Destruye apariciones enemigos Reúne multiplicadores de puntaje Elimina enemigos a distancia Destruye Apariciones enemigos Ok Interesante sus mamadas O sea Rífate la carne Mami fue una pinche escopeta Hoy le voy a llamar Toda la pinche escopeta Si es lo que más se sirve wey Si wey Tengo aquí soditas ¿Quién sabe que estén haciendo allá abajo? ¿Por qué wey? No oyes el desmadre No oyes el desmadre No wey A ver déjame poner atención Como que estaba muy concentrado El juego tal vez Ah ya se cayó ¿Por qué no? ¿Qué pasa? A ver, creo que ya tengo casi todo lo necesario Ay, sí, escopeta Ahora unas granaditas, ¿no? Para que cuaje chido esto ¿Cómo compré una torreta? No sé, güey Yo la otra vez que la puse fue porque me salió Si me preguntas dónde me salió no me acuerdo Yo me acuerdo que la vi, la agarré y luego la puse Ya empezó, ¿verdad? Ya, güey A ver, hijos de su puta madre de uno en uno Creo que vienen de... Ah, sí, vienen de acá, güey Sí, sí, vienen de acá Güey, allá te vi Ahí los vi, güey No mames, me están agarrando a verga Yo igual, güey, pero... Puros tiros a la cabeza Ah, ya destruyó una, güey Ah, ya destruyó una, güey Estoy muyiendo, güey Ah, ya construyó una, güey Honduras ya Я comiendo Sí No hay nada Con C- Peque Yo también ya destruí una Me los ando agarrando picotas Me los ando agarrando picotas Mames, tenebroso esto, güey, tenebroso Ahorita está fácil, recuerdo Sí, güey, ese es el pedo Y estos me están cogiendo Puedo hacer un fuerte portátil Puedo generar una base Con esa ruedita que está ahí tirada Ah, sí Sí había visto esta ruedita Pero no sabía para qué servía Para que nos la pelen Ojo, prepárate No hay ni balas, güey ¿Mande? No hay ni balas cerca, güey A seguir la zona Vámonos para acá Yo te sigo No hay ni balas cerca, güey ¡Gracias! 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 ¿Encontraste la guadaña? No, güey, es a pico Es que es uno de los desafíos Es que es uno de los desafíos Ahorita te ayuda ¡Gracias! ¡Gracias! Cámara, puñetas, uno por uno ¡Huy, no! Apenitas, güey Se nos juntaron todos ahí A ver, a recargar todo, güey Y esa azul está madre, güey, ya Ya casi Yo hace rato la pude Levar a doradito, güey A morada, ¿no? ¿Diste? No, dorado, güey Ah, ¿sí? Sí, me alcanzó Para dorado Acá hay otra Por si quiere, güey ¿Dónde? Ah, no, no Es que se gasta demasiadas vagas Nada más tengo en mi posesión Dos de... Ay, cabrón ¿Qué está más chido? ¿Quedarse en lo alto, güey? ¿O qué? Eh, sí Bueno, bien No mames, güey ¿Te mato? Me mato esa chungadera y ya casi la matamos Vámonos Nada me hace sobrevivir Vámonos Imbéciles Tú no, tú no, tú me caes bien Ojo Ojo No hay pedo, güey, uno por uno Pero de que caen, caen No, valió madres No, eso es más chido con este Porque estás más despacio, más en corto Ay, no, perdón Si existiera un modo Dios en este juego, definitivamente yo ya estaría ahí, güey Claro, campeón, claro Yo lo sé, güey, yo lo sé Me admira, güey Yo también me admiro No, hombre No, mames No, mames Estás de pinche loco Ahora, dejé un chingo de luz, güey Recoge todo lo que necesites y puedas Sí, güey Sí, güey Porque ahora sí estoy bien chato de municiones Mira, aquí está esta, güey Ojo a tus perritas, güey Mira, ahí hay lanzacohetes por si quieres Yo creo que sí, nomás Aquí hay munición, güey, si quieres Sí, gracias, güey Ahí te voy Antes de que desaparezca Antes de que desaparezca Estás mi buen amigo Poxo Ahí ya te había perdido, güey Dije, no, ya se fue sin mí Ojo, la guadaña Ojo, la guadaña Sí, güey, estaba No mames, no la vi Hijo de su pinche madre Se pusieron más agresivos, eh, cuidado Y traenlos para acá conmigo, vente Y traenlos para acá No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ah, perdón, güey. ¿Qué? ¿Cobos morados? Tengo, tengo, tengo. Tú dale, dale, dale. Aquí ya se viene la última, güey. ¿Qué me recomiendas? ¿Mejorar la guadaña? Sí. Sí. Ah, también ya puedo hacer morada esta. ¿Hay sodas, güey? ¿No las quieres? No. ¿Dónde? Aquí. Ah, sí, sí, sí. Ahora sí, hay que aguantar y ya después nos encargamos del grandote. Hay que dejarlo como a la mitad, güey. Ya chile con la guadaña, ya aguanto. ¿A cuánto puede subir la guadaña, güey? ¿A qué color? Mítico, pero no sé qué color sea mítico, güey. Después del dorado. No mames. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto tienes que hacer güey o qué? $130,000 para vencer a Icarus, güey. Quiero creer eso, güey. Quiero creer eso. Yo también quisiera creer eso, güey. Pero no mames. Avísame mañana. Ya vi a tu chava, güey. Que está afuera, güey. Está afuera, güey. Vale, mierda. Pues mete otro, compa. No tengo a nadie, güey. Está el Icarus, güey. Pero el Icarus ahorita está jugando. ¿Seguimos el Icarus ahorita o qué? ¿Nos vamos a la normal? ¿Cómo te vayas? A ver si sacamos algo chido. Puta madre, 62.000. A ver, este de reino, ¿qué es? A ver, dice Monstruos también, dice Mundo Abierto, Convierte Denray, Lucha, Trabaja en Equipo, no sé qué sea. Tipo Minecraft, quiero suponer. Mira, hay un mapa para 16 jugadores, batalla campal, todos contra todos. No mames. Sí, a ver, lo probó. Nunca lo he visto, güey. A ver, sí. Dale, listo. Ya, güey. En mi madafucking vida había visto ese modo de juego. A lo mejor ahí entrenan los pros, güey, a lo mejor. Qué sabe, güey, me voy a volver bien enfermo como ellos. Pero pues estaría chido, ¿no? Sí, güey, sacrificar toda mi vida por eso. Sí, güey, vale la pena. ¿Cuánto te tardaste en la vacuna, dices, güey? ¿Cómo 20 minutos? ¿Y qué letras tocaban hoy? ¿Mande? ¿Qué letras le tocaban hoy? Creo que G y H, güey. Es que no hay ni tanto pedido en eso, güey. El día que yo voy creo que son como 5 letras, güey. Pero pues si yo... Tú eres G y H y J. Ah, sí, pena. Verga, güey. Verga, güey. ¿Qué dice tu papá de tener el mismo apellido que del presidente? ¿No son parientes, güey? Pues dicen, güey. Allá las personas del pueblo, de su pueblo, dicen que sí, güey. Que sí conocen a papás. O sea, que sí son parientes del Enrique Peña. Ajá, güey. Del Peña. No mames. Dicen. Camar hijo de tu puta madre, regresame mi apore, güey. Dile a tu tío que no mames. No mames, estos güeyes están locos, ¿eh? Pues para entrenar, güey. Está chingón. No mames, pero ve, estos güeyes ya creo que mi amigos tienen en la vida real, güey. No mames. Al menos esos dos güeyes no estudian ya, güey. Mira, no mames, mira, güey. Mira, no mames, güey, mira. No mames, no me digas que haces de un morro normal. No sé qué tantos tromos los agarraron, güey. No más hasta lo encerraron, güey. Estaban chance de comer un pinche pescado, güey. Sí, güey. No mames, loco, está bien, estoy loco, güey. Oh, la verga. Tanto para que lo mataran. Sí, güey, mira. Ronda 10 de 100, güey. Esto está loco, o sea, esto no mames. Esto es normal, güey. Menos para echarte 100 rondas debes de no tener vida en unos... De aquí a unos 5 años, güey, más o menos. Mira, agarra tus armas y reza. No mames. Me van a coger, güey. No sé ni construir dos paredes. Normal, me enferro yo mismo, güey. No mames. Ahorita, sí se puede, güey. Sí se puede, güey. No mames, de que se puede, se puede. Pero tengo que sacrificar todo. Comer, güey. Ya no dormí. Ya no. Estos morros no sé cuántos sacrifican, güey. Mira, hay uno aquí abajo mío, güey. Ya me va a matar. No te dejes, campeón. Yo quisiera no dejarme, güey. Pero estos morros están locos, güey. Al menos que mato a uno de estos pinches chamacos enfermos. No, no mames. Me acerco mucho, güey. Ya me mataron, güey. Ya me mataron. ¿Está bien? No, güey. Están, esto es otro nivel. Ya no tienes que parpadear, güey. A la verga, qué tiro. No mames. Ah, el que me mató no era tan pro, güey. Y era como que el más pendejón. No, pues ya se lo chingaron, güey. Mames, ese morro, güey. Mira, yo llevo al latinoamericano ahí arriba y apenas empezó. ¿Cuánto tiene que empezar el juego, güey? No, este elevador tiene su pinche en la derecha. No, yo también lo he hecho, güey. También lo he hecho. Mames, si este mira ya se mató. Ah, no, todavía no, güey. No, mames. Ese morro es loco. A la verga. No mames, a pendejo bien cabrón ese. Andar disparando arriba, se cogió esta morra abajo. No, ya se me va a sumar de la morra. Tiene cuatro de vida, güey. Estos son los pros, güey. Estos morros ya tienen traumas, güey. O sea, ya se tapando los pelos. La tarjeta de que se está sobrechirada, güey. No, este, mira. Mames, la agarré en el aire, güey. Está traiendo el jersey del Neymar, güey. En el juego, güey. No, güey. ¿Qué estoy viendo? No mames, güey. ¿Qué hago aquí, güey? Lo mató, güey, güey. No, yo no me ha pedido como lo petardio desde arriba, güey. ¿O lo virlo? Mames, güey. ¿Tú crees que esto es normal, Poxo? Yo no sé cuántas traumas tengan esos morros, güey. O sea, no mames. ¿Qué velocidad, güey? Creo que no mames. Tienen configurado el control para que con un botón hagas todo eso, güey. O sea, no mames. Están locos estos cabrones. No mames. Sí da miedo, güey. Sí da miedo esto, güey. O sea, construyen chido, pero son una mamada para disparar, güey. O sea, para disparar. Si saco mis dotes de Halo, güey, me la pelan todo, güey. Que no se puede tener todo en la vida, güey. Mira, y quede en cuarto lugar, güey. O sea, que hasta... Yo voy en el penúltimo. No mames, no sé qué hice para quedarme en cuarto lugar, güey. Morir menos rápido. No mames, pues se me eliminaron primero que a ti. No, me eliminaron primero. No, güey. No, güey. Cuando yo te dije que ya estaba muerto, güey. Después salió el ese que tú y yo habías morido. Que te habían matado, güey. No mames. No mames. Sí, güey. Te digo... Mames, pero pinches morros, güey. Hasta dan miedo. Pero si te tarco... Que hagamos una, güey. O sea, si ganamos una... Ya, güey. Ya, güey. No mames. Si ganamos una, güey. Se desequilibra todo aquí, mira. Ojo. No mames, güey. No sé cómo le hacen esto de muerto. No mames. Ya creyó una, güey. Ya me chingó. No mames. No, güey. No, güey. Poxa. A ver, vamos a ver qué hace Poxa. Cámara, güey. Te falta velocidad ya. No, güey. Ves que abrir una puerta ahí, güey. Poner escaleras, elevador. No, ya te moriste. Tú solo pendejo, güey. Tú nada, rale. No, güey. No, no. No se nos frae, güey. Mira, uno se tiene que estandar en la cocina para no matarse. Estos güeyes quedan en la cocina completa. No mames. ¿Cuántos piecitos hay aquí? Vamos, aquí yo creo que los baldo entrena, güey. Pero este es igual de enfermo. ¿Quién? ¿Quién? En los baldo, güey. Puede, eh. Puede, eh. No, pero ya es que es lo que te digo. Estos morros ya ni respiran, güey. No mames. No mames, eso es una garanda, ¿verdad? Es chido. ¡Mate uno! ¡Mate uno! No maté a nadie. Al menos, güey. ¿Sí? No, no maté a nadie, güey. No, te lo robó ese güey. Hijo de su puta madre. Ese güey que está enfermo. No hay que traer en la playa. No hay que ganó ahorita. ¿Él ganó ahorita? ¿Él ganó ahorita? Sí, creo, ¿no? No sé, güey. No vi a él ganar. No mames. Mira, güey. Es un morro ni la duda para construir, güey. Un cojidón que nos van a meter aquí, güey. No mames. ¡No mames! Ni para entrenar, güey. Pues apenas... Güey, ni para entrenar. Apenas vas a calentar y ya te mataron estos cabrones, güey. Ni siquiera te dan chance de poner una pared, güey. No te dan chance de nada. Ves, güey. ¡Vierga, güey! Hola, perro, güey. Y todavía falta otro, güey. ¿Qué? ¿Dónde está? Ahí está. Se murió. No mames, güey. Y ni siquiera le disparó a él. No, güey. ¡Rick, qué haces ahí! ¿Cómo ganaste una? No sé, güey. ¿Eres tú? Sí. No mames. ¿Cómo ganaste tú una? No sé, güey. Yo no estoy disparando a lo pendejo. No mames, güey. ¡Ojo! ¿Una muerte? No mames, pinche morro, güey. No, 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 güey. Creo que puedo matar al que ganó, güey. No mames, si lo matas ya es como... Ya, güey. Si lo matas ya, o sea, ya en la mitad del partido ya, vámonos. ¡Qué asco! Dime que maté uno. Dime que maté uno. Quiero creer que sí, amigo. Quiero creer que sí. Sí, elimine a uno, güey. No mames, piña. No has eliminado nada. No sé cómo chingados ganaste tú una. Ah, es que por daño infligido, güey, güey. Pero mira, tú me has hecho más daño, güey. Y no, yo no sé por qué estoy hasta arriba. Yo tampoco. Mucho juego, güey. Quiero creer que es por orden alfabético, pero ni eso, güey. No mames, me estoy volviendo enfermo y ni siquiera me estoy dando cuenta. Ya son de esos morros que se ponen limón en las axilas, güey. Limón en las axilas. Sí, güey. Ya son de esos morros que ya tienen pinche, este... ¿Cómo se llaman? Ya hacen sus teorías sobre la pinche, este, mafia del poder, güey. No, ya son morros acá. No mames, que los lumináctiles, los reptilianos existen, güey. ¡Oh, el de Neymar! Yo veo esto y esto no es normal, güey. O sea, no sé en qué mundo, es normal, güey. ¡La verga! Estos morros son de los que le gustan las últimas temporadas de los Simpsons, güey. De los que las disfrutan. De las temporadas más culeras, estos, güey, las disfrutan. No, pinche Neymar, güey. No mames, tan pronto se le vira luego, luego. Pinche pin que han de tener de uno, güey. No mames tú, güey. Este pinche internet ha de ser empresarial, güey. Y eso que nomás tienen una pinche, este, un pinche cuarto... ¿Una impresora, güey? Sí, güey, nomás tienen un pinche cuarto, viven los cuatro ahí, güey. Pero mira, pinche internet empresarial. No, pa, es que con el... No, pa, es que con el... ...el mejor de mi PowerPoint. No mames, güey, no mames, este güey está... Ese güey está bien enfermo, güey. ¿Ve? Y se muere, güey. Hasta lo esperó, güey. Hasta lo esperó. Le apuntó el hijo de su madre. Mira, hoy hay cuarto lugar. No mames, ¿por qué? No sé, güey, yo creo que el pinche mundo sabe de quién es la verga aquí. No estaré enfermo, pero el mundo ya sabe de qué verga. Sí, güey. No mames, no puedo ni editar yo. Yo a la primera y estos güeyes de hombre, ¿cómo le hacen? Mames, yo me... Mira, ya me tropecé, güey, ya morí. ¡Perdad! ¡Perdad! No te iba a decirme a ese pinche morro. Me maté y de verdad que eres tú, güey. ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Perdad! No, güey, ni así vas en primer lugar, güey. No. Ese güey se ve que apenas es nuevo construyendo. Construía para... Para encerrarse él solo, güey. ¡Ojo! ¿Dos? ¿Lo mataste? Ah, güey. Vas a ver en qué lugar vas. No, pues sigues en el mismo, güey. Puta madre. Puta madre. Es que por eliminar... Por puntos, güey. Pero no mames, porque tú vas en cuarto. Tengo 1051 puntos y tú... ¡No mames, 221! Y sin eliminaciones. Yo llevo tres. Yo llevo tres. No mames, perdón, güey. Por ese ataque, güey. Güey, sin querer. No hay pedo. No hay pedo, güey. No. Aquí miden lo humano, güey. Mientras más humano, más verga. Güey, están enfermos, güey. Mira. Es de Neymar, güey. No mames. Sería un milagro poderlo matar. No, pues que trae... ¡Oh, la p***! Lo mataron, güey. Sí, pero se apendejó, güey. No mames, pues ya vi que trae la del chicharito, Hernández, güey. Pero eso es bien verga. La del chicharito, Hernández. Oh, por fin. ¿Chicharito o Neymar? ¿Chicharito o Neymar? No, pues yo creo que mexicano. Depende de cómo sea, güey. Depende de qué nacionalidad, güey. No mames. Qué metidota de nalgas, güey. En este modo de juego. Está chido para practicar, pero... Pero no mames. Está muy heavy. Ni puedo agarrar una p*** de escopeta bien y me matan, güey. No mames. Este güey está construyendo en frente de mí. Ya valió, güey, ¿verdad, güey? No mames. Soy Neymar. Creo que es el que me anda matando, güey. Valió, güey, ¿verdad? Sí, güey, no mames. Tuve la dicha de pelear contra Neymar. Me cogió, pero peleé contra él. Yo no me los imagino en la vida real estos güeyes, güey. Me los imagino sentados en un trono, güey. Como dioses. No mames, no, güey. Yo me los imagino como el McLovin. No sé cómo se llaman este p*** dejo. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué eras mío, perro? No mames. Me dieron la madre, güey. De una forma que no... Mira, güey. Ni siquiera se prende. Ni siquiera tiene armas tan ch... Bueno, sí tiene armas tan ch... Sí tiene armas. No mames. No mames, la Harley Quinn, güey. Me dieron la madre hace rato, güey. No, güey. Esto está cabrón, ¿eh? Yo pensé que le ganaba al Neymar, pero no, güey. Y eso otro pedo, güey. Otro pedo. Otro pedo. No mames, esto, güey. Yo creo que en la vida tienen pie plano, pero en el juego, güey. Tienen pie plano. No mames, güey. Están caminando, se tropizan solos, güey. Pero ven en el juego. No mames, no mames, ¿qué tanta habilidad necesitas para construir? Antes era... Antes era... Antes era... Antes era uno, ¿no? A lo mejor aquí estudian arquitectura los de la NAR, güey. No mames. No mames, se matan solos. Los güey bien mejor. No mames, qué pido con todo este desmadre. Está bien cabrón. Mira, ya nada más se van midiendo, güey. Está ya ni... Mames, ¿con qué habilidad estás en todo eso, güey? ¿Mande? ¿Mande? ¿Con qué habilidad estás en todo eso, no? ¿Qué te digo, güey? Ender 113, ¿qué tal, hermanito? Muchísimas gracias por ese follow. Te lo agradezco. Mora, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El God. Muchísimas... Muchísimas gracias por ese follow. Nada, güey. Los pinches botones del control, güey. Mames, ya compra mejor genéricos, ¿no? Ya salen más baratos, güey. ¿No es cierto? Ya los es... Ya los es... Pa' mí que los fabrican ellos mismos, güey. No mames, güey. Ya a tu papá le pone placas de metal al control, güey. No mames, ni con la guadoña, güey. A ganas aquí, ¿eh? No mames, ya cayeron encima de mí, güey. No mames. Ah, no mames. Eso no iba cayendo, pobre mí. Ah, pues eres tú, pendejo. ¿Soy yo o no me mate ese pendejo? Soy de tu equipo. No mames, ya me motí yo solo. Tú eres un imbécil. No mames, atrás de ti, güey. ¿Te va a matar? No, ya chingaste. Ah, no, güey. Igual de enfermo que esos morros tú, güey. No mames, me lo llevé casi. Dime que sí maté a alguien con ese vaso caso, güey. Hubieras visto, güey. Fue épico. Sí, me llevé uno, güey. A una cita con el abuelo, güey. No mames, güey. Estos cabrones, ¿en serio? ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan enfermos andan, no? ¿Nunca has jugado una competitiva, verdad, aquí? No, güey. A mí me da miedo que apenas empiecen los 99 y ya muera. Desde el principio, güey. Ahorita vas a ver. Ahorita entramos a una competitiva para que veas cómo es, güey. Te vas a cagar, güey. No mames, me está igual de enfermos que los baldes, yo creo, güey. Nah, güey. Ahí ganar es un puto logro bien cabrón, güey. O como tus compas, güey. También están bien enfermos, güey. Hasta las morras. ¿Cuáles son morras? ¿Las marianitas? ¿Las marianitas? Sí, güey, no, güey. Yo veo cómo construyen y también... O sea, es que te digo que aquí construir... O sea... Necesitas tener un nivel muy cabrón para que la construcción esté por encima de... De la puntería. Y ellas, de momento, por ejemplo, no están por encima de la puntería. El que sí está por encima... Un poquito por encima de la puntería es Julio, güey. El Julio, güey. El Julio, güey. Se chinga un team completo, güey. Porque ya no lo grabé. Ese día ya no lo grabé. Pero un día, güey, nos mataron a todos. Pinche Julio solito, güey. Se chingó a todo el team, güey. Construyendo y la mamada, güey. No sé si voy a inhalar cocaína, pero así en piedra, güey. O sea, ni siquiera la dejé. Uy, se mete la piedra completa. No mames. O sea, pensé que estaba vivo el de Chicharito. No, güey. Esto, güey. Yo creo que se fuman el Ultra Vengue para estar así de loco. ¿El Ultra Vengue? No, güey. Es mi perra vida. Me imagino construyendo así, güey. Ganó el skate loco este. No mames. De por sí los pinches patinetos hasta en la vida real están locos, ¿no? Pero imagínate un patineto con Fortnite, ¿no? Hasta el olor viene incluido de esos cabrones. No mames. Ya hasta me vieron, güey. Igual es verdad. Ah, creo que tú, güey. Aquí anda desmadrando. No mames. Este güey. Qué pedo. ¿Sabes de dónde salen estos cabrones, no? El patineto. ¡Mata al patineto! ¡Mata al patineto! Creo que el que ya me está jugando es el Neymar, ¿no? Ni idea, güey. Ni idea, güey. Se la peló. ¿Mate ya otro? Sí, 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 sí Qué perro asco Pero GG ¿En qué? ¿Cuántos me aventé? Tenía cuatro Ah, maté dos nada más Qué perro asco, qué asco, qué asco Qué asco, qué asco Pero vamos ya Ay, no, hasta platicamos con su amigo Mejor no me meto ya Qué güey, quién te deprime tanto ¿Mande? No, no, no Mira, te pareces a tu novia güey Cállate Mira Hubieras visto la que me marqué güey Hubieras estado orgulloso No, güey, yo ya me retiraría de eso Nada que demostrar Retírate de este juego Y no tiene nada que demostrar Ya, ya me la pelaron güey Ya, maté al patineto Mira, te podré ir culero en la vida Pero en el formal, qué tal No, o sea, sí te lo digo Qué alivio, eh, de verdad No, estos güeyes no conocen ni la luz del sol, güey A ver Pero carnal, esto te ayuda a mejorar, güey Yo mejoré cuando empecé a jugar solito, güey Mami, yo quisiera mejorar, güey Pero me mata un pendejo por la espalda cada dos minutos Mira, ya me mató esta No, mami, ya está loca Búscalo, no sé Ojo, yo ya morí, güey, ¿por qué no te recuperas? Ahí voy, güey No, ya chungo su madre esto, eh No, güey, están locos estos No mames Apenas de ser pero de mugre los güeyes en la vida real De que ya no más agarran el Fortnite y ni se bañan No seas mamón Ve, viste, hasta pendeja se va a morir sola No mames, güey Pinche de libro Carnal, no mames Estos güeyes están demasiado chetadísimos, güey Ve, no mames, güey Para hacer esto, güey Y no se murió, no mames Tiene rodillas de adamantio Ha de ser de las que pasaba cálculo, ¿no? A la primera y con Cayetano En nivel leyenda, no mames Estos güeyes pasaban con dolores Con una mano y la compu Y una calculadora En vez de computadora, güey No mames, sí, güey, no Este güey es tan loco Estos güeyes ponzan los cables con los dientes así No mames No mames, tiene que estar bien enfermo Güey, no siento mi brazo, güey Estoy bien chipis Hace rato quería llorar por el güey que me mató, güey Dije, ay, no mames ¿Por qué me mató? Yo no le hice nada Estaba pensando esa mamada, güey Este imbécil ¡Ay, ojo! No mames, güey, yo pensé que se iba a matar Y ven ¿Con estrategia y todo el pedo? Y ven, no mames Cayó y ni se desmadró ni nada Yo en la vida real caigo de dos metros Y me mando matando, güey Hasta se saludan y todo ahí No mames, güey Y el ninja está así de loco No, güey, ninja sí se los chinga, güey No, pero pues no mames Ve, hasta el cabello le cambia a tu perfección Y un face dios ese, güey Nada, pero pinche Una vez vi un gameplay así por curiosidad del ninja, güey Y no mames, ese güey es la mamada jugando, güey Así de los antiguos, ese cabrón Sí nos da en la madre, eh, sin pedos Ah, o sea, estos güeyes de acá, güey, no mames Ajá ¿Estás de acuerdo que no mames cuántos años no han de estar ahí estos güeyes jugando? Pues no años, güey Pero sí practican demasiado, güey Y tratan de sacar muchos logros No, mames, se van a morir ahí los dos No, perdió la gatura Ya no tenía nada para curarse, güey Y este güey se lo chingó con la gatita Güey, tengo un chingo de puntos ¿Por qué, virga? No sé, güey, a lo mejor A lo mejor no sé A lo mejor es como el FMS, güey Nos están tombeando Lo juraría, por Dios, eh Nosotros somos Perú, güey Somos el cacha en Argentina, güey No mames, haz de cuenta que vamos contra Scott y Chuty Y somos estigma y potencia ¿Te imaginas cómo nos va a ir? Pinche recto, mergiza, güey No mames Pinche batalla injusta Haz de cuenta, güey, que vamos contra pinche este Pinche asesino y Chuty, güey No mames Y nosotros somos Mecha y este ¿Y quién más, güey? Yo soy Sara Socas y tú la maritea La maritea La caray, güey No, pues eso es tu amor prohibido Bien, no mames No pude ni darle atrás de Construí lo mejor que pude Y aún así me desmadraron, güey No mames, te veo construir y hasta me das asco, güey Cómo construyes bien lento, güey Parece albañil mexicano ¿Me estás viendo? ¿Parezco qué? Sí, güey Albañil mexicano No mames Una pared en tres semanas, güey Cachinga, chingato, madre Ve, esos güeyes hacen la cal Y luego así ya lo echan en corto, güey Dejo por acá Esos güeyes necesitan cimientos, güey Ya tienen castillos ahí por defecto Fabricados Pero tú no mames Me das asco, güey Es pinches albañiles que me hacen su pared Y se le transmina el agua No, güey, es un asco Hace su pared y se les terminó una cisterra, güey Mames, estos güeyes manejan la tabla roca, pero ves, cabrón No, pa, no mames, güey Está bien cabrón Mira, hasta sacaban los materiales, güey Yo creo que tengo los 500 de madera que me dan, güey A lo mucho gasto en una pared y me chingan No, seas cabrón ¿Hasta dónde construyó este pendejo? Ves, güey, no mames Una persona normal en esa altura Mira qué miedo me daría, pero ves estos güeyes ¡Oh, no, güey! No, güey, no, 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 güey Este día se cura No, güey, aquí nunca voy a entrenar Porque no, güey, me da miedo, güey Cuando has dicho que el Franco Escamilla vaya a la Red Bull Jamás, güey, me da cuenta que yo soy Franco Escamilla Juntos Juntos Dime cuándo Hijo de su madre, yo estaba bien muerto Está demasiado cerca de la muerte muy seguido ¿Qué pedo? Aleluya Miedo me da el que mató a ese güey, eh No, mames, están locos Ahorita vamos a una clasificatoria Si quieres salte, güey, vamos a una clasificatoria No, mames, yo ya tengo la autoestima ahí hasta el suelo, güey Nada más para que veas cómo es una clasificatoria No, mames, empezando el pinche Me matan desde salir del autobús, güey Pues mira, vas a ver ahorita, güey Cómo está el pedo Es todo hecho, güey, pero sí está muy... Está muy enfermo eso, güey Está muy enfermo eso, güey, no mames No, mames, a ver... ¿Dónde está...? Arena, a ver, aquí está Ahí está, arena No mames, esto me dio miedo, güey, de los monstruos que me pueda encontrar Para empezar, la zona va a estar súper reducida, güey Súper, súper, súper reducida No, mames, yo creo que volteas a la izquierda y ya tienes un güey con una escopeta en tu cola, güey Pues de hecho, así va a ser, güey Volteas a la derecha y el otro güey ya tiene un lanzacalabaza Y tú tienes una caña de pescar No, güey, yo tengo un pico en forma de cuchara, güey Desde ahí ya ves cómo va a estar el rollo Ay, ya me empezó a dar un chingo de hambre y me empezó a marear bien cabrón, güey No mames, güey, esto es como rapear en expert mode en la SMS Yo puedo rapear en expert mode, hasta puedo hacer un doble tempo Mira, checa Hey, yo Hace mucho, hace mucho la día, güey, ahorita me da pena Mira, mira, chécate este doble tempo estilo chuti, mira Yo tengo el estilo que viene intercepta, refleja, correma completa, perpleja, completa Correma certera, que viene ahí y está que dispara directo hacia la cabeza Vamos a caer aquí, güey, checa y su madre lo que Lo que pase, güey, ya, mira, ya no tengo miedo, güey, hace ratito vi dos enfermos Ya dije, estos güeyes hasta me van a dar risa Tan pronto veas a alguien y empieza a matar, güey, porque Si tú no los matas No hay ni escaleras, hay, güey No, ni armas hay, güey Tú ya tienes armas Apareces con armas Quítate de ahí, güey, porque va a explotar Ah, me estás y me chingo a uno, güey Sobreviviente, güey, güey No, ya, ya, eso ya es mucho para mí, ya Sobreviviste Sí, al 50 Y, güey, vale, y verga, güey Ojo, tenemos a una compañera, güey Estamos en tríos, no sabía, güey No mames Ay, se parece a... Se parece a Johnny Beltrán No mames Con peluca, ¿no? Ojo, tal vez nuestra compañera Ojo No, hermana Qué buena, qué buena Estamos bien pendejos, güey Oh, lo pirno Estamos en once, güey En onceavo lugar A ver, dale Mira, hasta subir de nivel, güey, güey Sí, güey No mames Ay, en liga abierta, güey Yo soy división uno ¿Tú qué división eres? Uno Pues no sabía de esto, güey Sí Este es como el modo competitivo Necesitas salir, güey Necesitas salir Vámonos a la normal ya Para que no... No nos traumemos de por vida, güey No mames, güey Hasta me da miedo A caray el Switch ¿Te imaginas enterarte que uno de los güeyes del modo de juego anterior juega en Switch, güey? No mames, güey No creo, güey Pinches botones del Switch ya están ya bien sumidos, güey Pues podemos saberlo, güey Nada más viendo Bueno, hubiéramos visto ¿Qué pedo, güey? No mames, yo creo que todos esos enfermos tienen computadora, ¿no? Probablemente sí Y Cori 13, yo creo, güey ¿Cory qué? ¿Cory qué? Y 13, güey O sea, ya esta madre ya son... Este... Máquinas de la NASA Cori 13, güey No mames No tengas un buen día Ten gran No mames, ni existe todavía Pero esos güeyes están tan locos No mames Ya, güey Vamos contra gente normal Después de haber calentado chido, ¿no? O sea, a comparación de lo que viste Estos güeyes son unos pendejos No, güey Por eso me gusta el básquet Ahí no me humilla el tonfeo Tarifa de autobús Ah, chinga ¿Estamos en modo competitivo? No, güey Yo sí No No sé No, güey Pero sí está muy grande la zona Nunca había visto eso de... De tarifa de autobús, güey Creo que puse uno que no era O no sé, güey Si ahorita bajamos Tocamos el piso Y nos morimos, ¿no? Sí Nos manda a matar el chofer Por no pagar Estúpido chofer Ahí en la zona de nieve, güey Ojos, se están agarrando a putazos Creo que cayeron dos aquí, güey Sí, no hay pedo, güey Miedo les va a dar Hasta que sepan que salí de un modo competitivo Y de un modo, este... Traumados Ya... Acabo de chingarme uno El otro está por atrás No, papi Estos ya son peces más chicos, güey A comparación de los de hace rato No, güey Ya ni me pesan matarlos, güey Antes hasta me daba miedo Agarré la pistola Ahorita ya Qué miedo les dé a ellos, güey Estamos hasta dentro de zona, güey Sí, güey Sí, güey, lo que ando viendo No, mames, güey Pues esto ya se me hace un pan ¿Y tu carnal lo está trabajando ahorita, güey? Mi carnal no, güey Anda aquí en la casa Me dio bendita ese culo Yo no quiero tu lástima Gastar barras A ver en qué gasto barras Ah, yo tengo que chungarme una banana y un plátano Una manzana, digo ¿Por qué? Como una misión Ah, pues ahí estábamos ¿Banana y qué? Y manzana Ahorita vamos Vete, vámonos Ah, pinche lobo Vámonos Pero acá no le prestes atención Hijo de perra ¿Cómo se va? Vamos a sacar la gasolina ¿Quieres mi escoba, güey? Tenga tu madre Yo quiero mi escoba también Ojo, y aquí hay una llamita A mí ya le han quitado vida, güey Apenas empecé el juego Ya desmadra la güey Ya no estoy chido ¿Nada? Sí, güey A ver, las odas Esas odas, guárdalos Porque tienen chile, güey Hijo de su puta madre ¿Cuándo las que pican la cola, no? Sí, cuando te las terminas Toma, chingate uno de estos Un chido, güey Ahí viene alguien, creo Ay, estúpida Me asustaste La banana queda, güey Ah, no, todavía no me la puedo comer Ah, necesitas bajarte algo de vida Si quieres tirarte desde un lugar medio alto No tan alto como para matarte Unos cuatro de estos, a ver Ah, no mames Me la arcé y ahora sí no morí, güey A ver, otro Déjame matarme otra vez No mames, yo sí me maté Es que ya estoy tan enfermo como esos, güey Es que se lanzan y ni les pasa nada Sí me queda así como de No mames, este güey ya se mató ¿Y cuál? Por haber Quieres un plátano y tengo otro Ahorita buscamos la manzana Ahorita sale Mira que hay una escoba, güey Voy A ver, déjame ver qué misiones tengo yo Sí, güey Consume a manzana y banana Dice Consigue una eliminación con una pistola o subfusil o escopeta Inflige daño con pistola desde arriba Recolecta metal en zona de impacto alienígena ¿Quién sabe dónde está eso? Destruye buzones con un vehículo Ok Esto es la manzana, ¿verdad? Ajá A ver, déjame ver dónde están las granjas Chinga, no están Están fuera de la zona No, ahorita nos aguantamos Por ahí debe haber algo Vámonos Por acá voy aquí a esta ciudad Ahí voy, güey Acabo de la... ¿Eh? Para que se quemara algo aquí, ¿lanzaste? Sí Ah, bueno Cuidado, ahí viene gente Muy bueno Acá hay buzones, no creo Para que desmadres esos que dijiste, ¿no? Sí No sé si hay buzones, güey Eh, creo que aquí no, güey Necesita ser en las casitas, güey Su otro compa lo vi, pero no sé dónde está Mira, ahí viene el compa de este Déjame ver No, yo lo vi Qué pincha atropellada que me dio este güey Ya ni porque tenía el Cañón ese de Az El cañón de Riel Más bien Si, bueno, ya ni eso Ni cuando eso nos mató Mira, aquí están las casas, ¿no, güey? Si, ahí Se nota que es competitivo, ¿o no? La diferencia, ¿no? Los buzones tenemos que eliminarlos Con un carro, ahorita buscamos un carrito Acá ya no Yo encontré un buzón Ah, mira, aquí hay una camioneta Pero no me expliqué cuántos buzones son Tres, creo, güey Ah, creo que ya Ya, ya está Logra dos segundos de vuelo Con un vehículo, dice Ya también, ya ¿Qué más? A ver, espera Dice Recolecta Metala en zona de impacto Dice Logra dos segundos de vuelo Con un vehículo Ah, necesitamos Amentarnos de un lugar muy alto, güey Ahí está, ya Ya la complete, güey Yo creo que esta sí la ganamos, güey Ya llevo cuatro bajas Quedan catorce, güey Yo llevo cero, pero ya quedan catorce, güey Ya le hicimos, yo creo ¿Qué hora tienes? ¿Qué hora tengo? Cinco y media, güey Ah, media horita más y ya ¿Vas a ir a tragar o qué? ¿Mande? ¿Vas a ir a tragar? No, para terminar stream Mira, aquí adentro hay gente ¡Chinga! Hoy la verdad no tenía muchas ganas de hacer stream ni nada ¿Qué pasó, güey? Perdón Que hoy la verdad no tenía muchas ganas de hacer stream ni nada, güey ¿Por la de la vacuna? Sí, güey, me siento bien así, bien Te digo que ando bien chípele y bien medio, no sé, mamón Yo te digo que te chingas un paracetamol, güey No sé, si empeora yo creo que sí, güey Ya si no amanezco mañana, pues entonces significa que no me lo pude chingar, güey Pendejo Sí, güey, hasta siento el sabor en la boca bien raro, güey Sin sabor, ¿no? A la vez A la vez Me inyectaron el virus y no la vacuna, güey Este, vamos a un lugar alto, güey Porque nos van a caer todos, güey Y aquí se va a cerrar Una de estas casas, ¿no? Yo digo... Sí, güey, chingas, madre Al fin y al cabo ya si nos chingas, hay techo Ojo, vienen de aquella dirección Miren en carro, güey Sí, lo que ando viendo antes Se están construyendo, güey ¿Dónde? Oh, ya Se están construyendo, güey, a lo que vi No, no los desperdices Es que ellos vengan, güey Quedan ocho, güey Son cuatro teams, güey Al menos cuarto lugar Quédate acá abajo, güey Y ahorita que vengan Agáchate y no te muevas Y ahorita que vengan Ya vemos que show Pense que no habían lanzado un cohete, güey Pero no ¿Dónde? Pensé que habían lanzado un cohete Ahí está, güey Ojo ¿Dónde? Ocultate rápido, muévete Ahí está Ah, buena, güey Ahorita vamos Quedan cinco, quedan tres personas más, nada más O sea, los que vienen de allá atrás, ¿no? A ver, déjame asomarme Quedan... Sí Somos dos Quedan todavía Tres nada más Ojo, por aquí hay alguien Ojo Les dicen su madre, güey Luego, luego Quedan... Somos nosotros Contra otro team Yo creo que están acá, güey Porque yo vi que están construyendo Ah, mira, de hecho ahí va ¿Me lanzo? Ahí está uno abajo del árbol, eh Uno abajo Papá Papá Eres cabrón, güey No mames Buenísima ese fuego de cobertura, güey Se la peló No supo ni por dónde le llegó el jefe, güey Le ensartó el pinche rifle de batalla por el culo, dirías tú No mames Estuvo... Estuvo vergas esto, güey Completa... Ojo Creo que nos dieron algo, güey A ver, ¿nos salimos o qué? Sí, sí Regresar a la sala Los que hacen cinco minutos en competitivo, ¿no? Nos volvimos unas bestias No mames Ese pinche es baldo, por eso lleva horas en el competitivo, ¿no? A ver, déjame ver los logros ¿Qué nivel eres? De pase de batalla, a ver, también Soy cincuenta y seis Dije que sí pasa setenta y tres, a ver A ver, a ver, a ver Ah, cabrón Bueno, pues Ah, mira Dice Parada en boxes Habla con parada en... No me importa Dice Charlotte Habla con Charlotte Y completa las misiones de asalto de Aoi Ah, mames Mucha experiencia, güey Es lo que me dieron los culeros, güey Güey A ver, para... Dice Evento pesadilla Necesito Tarjeta perforada del oráculo Para que me den esta madre Y para este pico Tarjeta perforada cazadoras No sé de dónde se sacan esas tarjetas, güey Perforadas, según ellos A lo mejor me tienen que perforar a mí, güey No, haz de cuenta Según yo, este Ya te las dan, güey Por el chiste es que tienes que ir a hablar con esos güeyes En el mapa Para desbloquear su tarjeta Según yo, güey No mames A mí ya me faltan muchos, güey Me falta la Ariana Grande ¿Para qué? Para tener su tarjeta perforada, creo, güey Puta madre A ver, déjame ver el pase de batalla Si me dieron algo gratis Es todo a lo que aspiro ¿Qué te dan gratis, no? Sí, güey, ya saqué Ya estoy en la página 7 Ya saqué todo de la página 7 Por eso tengo ese pico Voy en la página 8 ¿Pero qué te dan? ¿Sólo te dan tres cosas, no? En el pase de batalla gratis Ajá, tres por página Ajá, ¿qué te dan? Ojo, está bien chingona esta Me la quedo Te dan el pico, ¿no? El pico dorado Es remanadora solar Sí Ah, está padre gratis Está buena Ya tengo también el de la El propulsor de fibra de datos De la página 8 Está chido, güey Y necesito llegar a nivel 80 Para el... Ojo, me van a dar esta skin de arma Está chida también La skin cubica ¿Cuál la...? Ah, está chida Mira, de gratis ¿Qué te dan? La pintura del Venom Del Karnash Digo, 100 pavos Sí En vez de que me den Me den al pinche Venom Del Karnash Ah, no manches, güey, wey Tentáculos del Karnash Te dan como mochila A ver, déjame ver Qué niveles de los baldos Se puede ver, ¿no? Creo que sí Ojo, necesito 950 pavos Para el pase de batalla Y tengo solo 200, güey Pues cómpratelo ya, güey A ver, cómpralo A ver, espera Te digo que sí te conviene, güey Porque yo tenía igual 200 pavos Y yo te doy cuenta Que cumplí el pase de batalla Y me quedaron 200, ¿no? Ajá Y ahorita ya tengo 1050 pavos O sea que ya Si no gasto para el otro pase de batalla Ya tengo Al menos Es que no estoy seguro De si puedas usar esos Bueno, sí Sí deberías de poder usar esos pavos Literal O podría tener el Club Fortnite Por 230 pesos al mes La oferta definitiva ¿Ese qué haces ahí o qué? En ese Club Fortnite ¿Cuál es la ventaja? A ver, espérame Es que te dan varias cosas Para empezar te incluyen el pase de batalla Ya Ajá A ver, espérame Me está cargando el Club Fortnite Y según yo, yo creo que te dan Todas las skins, ¿no? Que van saliendo Ajá Y te dan unas exclusivas también Mira, el Club Eh, por un beneficio de los miembros Pase de batalla incluido Este, un paquete de Club mensual exclusivo Obten atuendo Orígenes de caos Una mochila retro Un pico Y un papel Mil pavos Ajá Los miembros reciben mil monedas cada mes O sea, mil pavos al mes Ajá Eh, nuevo conjunto del Club Desbloquea una nueva etapa de la mochila retro O el pico por cada mes de suscripción Activa hasta un total de seis etapas O sea, te dan un pico así muy cabrón Bonificación estilo épico exclusivo Completa la tarjeta perforada cazadora de monstruos De Ariana Grande Para obtener un estilo de pico de bonificación O sea, ya solamente con los pavos El paquete mensual El pase de batalla Ya con eso Lo demás es así como que Pues X Pero es otro, güey Si está chido, güey Pues sí Creo que sí está chido Está so sober Más o menos, sí Como que no No le ve tanta diferencia A lo mejor por las skins Pero hasta ahí, güey Y pues cada mes te dan mil pavos Más todo lo que obtienes en el pase de batalla O sea, te puedes comprar un buen de cosas en la tienda Y aún así tener para el pase Ah, no Porque el pase El pase ya va de Ya te lo dan, ¿no? No sé, ya va de Ajá De cajón, sí Como la verte Vamos a echarnos una más Ya para terminar Ojo, el patroncito 20 ¿Qué tal? Bienvenido Muchísimas gracias por eso Sin demanda Muchísimas gracias a todos los que están aquí Ojo 43 visualizadores Hermanos Se les agradece Gracias a ustedes Voy a comer carne este mes Y no verga Como el pinche peña ¿Qué? Oh, la verdad ¿Qué hiciste en tu cumple, güey? Qué bueno Nuestro cumple, güey Espérame Espérame Déjame ir a por mi cargadora Aguanta Timo, timo Ve, corre, güey Corre Ya regresé Perdón, güey Este Me hicieron una fiesta De sorpresa Mis papás y mi novia ¿Ah, sí? Sí, güey Ni yo sabía ¿Qué comiste, güey? Mi mamá hizo tacos, güey Viste con queso, güey Ah, la verga ¿Y por qué no me invitaste, culero? Porque ni yo sabía, güey Yo pensé que Como siempre me No, pues En cuanto dijeron Sorpresa Una llamada, güey Yo estoy allá en media hora ¿Cuál es el pedo? No, mamá, no, no No me repetimos que ni sabía Ah, de cuenta que a mi jefe Mi hijo Porque Me lo hicieron el sábado Que era siete, creo Porque el domingo El día nueve Que allá lunes, creo Ajá Entonces me dicen Pues a ver, ¿qué me está? Hacemos un pastelito De ahí con tus tías Y tu abuelita Digo, sí, no hay problema Yo así que Un pastelito al menos ya Y este Y el sábado me veo con mi novia Me di cuenta que fui por ahí a su casa Y pasamos a Plaza, bueno, mi papá nos hizo Pasar a Plaza Ya cuando íbamos llegando, güey, todos estaban ahí Y yo dije, ah, la verga Ahora sí me sorprendí Dice, hasta parece que me quieren No mames, me maté, güey No, seas cabrón ¿Cómo de vergas te mataste? Pensé que había piso hasta allá arriba Pero no, güey Caí desde hasta allá arriba, güey Ahí se ve el hueco de donde caí Ahorita te buscas rápido algo para curarte, güey Ahí hay un Ah, mira, chungate esa Chungate esa Ahí hay vendas, güey, aquí adentro ten Güey Ah, qué chido, güey ¿Tú qué hiciste? Nada, no me gusta celebrarlo, güey Yo, pues, eh, si lo celebran, si está bien Si no, también Como luego, pues, lo dejaremos a comer pizzas Como que cualquier día Es cumpleaños, ¿no? Tú no cumpleaños, ¿no? Yo cualquier día Soy yo, eh Ah, bueno Ah, aquí está la misiones de la Ariana Grande Ahí está, ¿qué? Las misiones de la Ariana Grande ¿Y ya te las dieron? ¿Quién? Todavía no las pido ahorita Es que no viendo cuál quito Recoge un disco y ponlo en el Totalka Discos No mames Dice botiquín, un vendaje y un misión ¿Qué dice? Ayuda a mi cliente, ayúdame a mí, te pagaré Pero ya agarré la de la Ariana Grande La marca un botiquín, un vendaje y un escudo, dice Ajá Ahorita, a ver, la marcamos Deja, marcó el vendaje Ahí está Falta el botiquín y el escudo Puta, nos hubiéramos esperado, güey Ah, ahí está el escudo Pues está casi todo cerca, yo creo, güey, a ver Ah, pero creo que este no es, güey Ah, mira, hay una tienda ahí Deja, a ver si podemos comprar escudos o botiquines y ya ¿Fuiste tú? ¿No? Sí, soy yo ¿Están disparando? No, soy yo, soy yo Quiero esa escopeta morada Estamos cerca de la zona, güey, ahora sí A ver Ah, mini escudo, no estamos uno de los chiquitos Mmm Ya lo agarramos De esos salen en cada cofre Nos, nos falta el botiquín y el mini escudo No mames, tu skin está toda rara ahí, sentada Parangaku, tirito el cuero Ahí creo que hay un escudo Se ve algo azul aquí arriba, a ver No, es... Ah, no es un escudo de los chonchos Pero hay un cofre, güey No, ahí va Ah, vale, me voy a agarrar este escudo ¿Tú ya tienes completo? Ya, ¿verdad? A ver si en esta casa está Mira, aquí hay honguitos, güey Por si hace falta, usalos Esto me lo voy a comer Puta madre, ahora que quiero chiquitos, güey Me sale puro grande Quiero escudos chiquitos Ojo, no, aquí no hay chiquitos Vale madres Pero hay una Ah, no, no te iba a decir Hay una máquina Pero no Chiquitos y botiquín, ¿verdad? Nada más hace falta Aquí en esta ciudad debe haber Mira las casas hasta allá Ah, creo que ya vi uno chiquito, güey Espérame Ah, no, son sodas, güey Puta madre Ojo, creo que ya vi el botiquín Y una escoba, por supuesto Déjalo marco, ahí está Ya me falta el mini escudo, ¿no? Ya me falta el mini escudo Si quieres agarra tú el botiquín, güey Porque ya no me cabe, güey Bueno, me lo llevo, chiquitos Voy, espérame Bueno, ya no lo vas a agarrar, ¿no? Dices Sí, ya lo agarré Aquí hay mini escudo Ah, verga, me espanté Pinches zombies ¿Por qué? Ves que están saliendo zombies de repente, güey No mames, ahora ni pinches cofres hay en esta zona Y siempre hay, güey Verga, la zona Sí, vamos aquí a la gasolinera Voy Otorrinolaringólogo Ojo, me están disparando Hijo de su puta madre No, déjenme terminar mi misión Ojo, a ver si trae mini escudos Creo que no, güey No trae ni madres, hijo de su puta madre Pinche güey, sin qué hacer ¿Qué haces aquí sin mini escudos? Sí, güey, luego te atacan bien verga si no trae nada O luego las balas ni tienen, ni nada, güey A ver, aquí hay varios cofres, güey Ahí sí debe de haber, güey No hay Ah, mira, güey, aquí hay una máquina, déjame comprarlo A ver A ver si tiene mini escudos Porque algunos tienen de los grandes nada más Otros solo benditas No, güey, solo tiene de los grandes ¿De qué? De los grandes Te dije, puta madre A ver, voy a esta casa Siempre hay en esa casa, güey Quizá, con la suerte que nos andamos cargando Oye, güey, ¿cuál es el pez de escudo? Ah, mira, aquí está Porque también listo Listo ¿El qué? Hay un pez de escudo que me debo de comer Ah, sí, un pez, pero no estás, este... La pesca, ¿no? Para cañar La caña para pescar, ¿no? Sí, el pez de escudo creo que es el azul, güey, un azul brillante Con grandote, ¿no? Ajá Vámonos, porque si no nos va a comer la zona ¿Tienes escoba? No, ahorita agarro una Yo sí, güey Aquí hay gente, güey, cuidado ¿Dónde? Muchos, y se están agarrando a vergasos A ver, marcala para no ir Ah, ya, güey Escuche los vergasos Bien cagada Quédate aquí, uno, que me curo No me quites ese árbol Quédate, deja que se maten Creo que no nos han visto No, creo que no nos han visto, güey ¿Quieres escudo? Tengo, tengo, tengo Sí, compré dos Sí, bueno, ahorita, ahorita Guárdalos, güey, porque los vamos a necesitar ahorita, güey No los veo, allá los vi Ahí están Ya se fueron No, mames, pichos maricones Vamos a agarrar su escopeta Ahí está Vamos a agarrar su escopeta Si no Está aquí, güey Ahí está Ahí está La otra se está curando Qué hija de su puta madre Te dejó ahí la escoba, güey No mames, te dejó ahí la escoba, güey Ahí te dejó la escoba, güey Úsala Sí, sí, déjame agarrarla Voy a cambiar esta No mames ¿De dónde? Ya lo vi ¿De dónde? Ah Aquí están, luego, luego Ya se construyeron Nada más es ella, güey Chingo a su madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿No mames? Ya la vi, güey ¿Dónde? Creo que va para allá Lleva en el aire, creo, güey Trae escoba Sí Pues ya déjala, güey No, nos va a atacar, güey Ah, ya se fue otra vez, güey Adiós En pleno aire No mames Se la han dado rifanda Y ya se andaba yendo de nuevo Mira, dejó otra escoba Ya tengo Déjame agarrar Ah, hija de tu puta madre ¿Qué quieres? Iba a agarrar este Balas Balas para esta madre De la calabaza Ah, te lanzacohetes Ajá Ahí están, güey Oh, no, se la escoba Acá arriba Hay gente por allá, eh Ya lo vi, güey Y no mames La agarraste en el aire, güey Te digo, últimamente Está con madres todo Lo que hacen cinco minutos En el competitivo En serio, güey Espérame, no Otro día ni te creo ¿Quieres más escudo? Traigo otro, güey No, no ¿Cuántos escudos grandes tienes? Dos Dame uno, güey Ten Agápame No, mames Ya me lo tragué Tengo Ahí tengo el otro Creo que también la ganamos, güey Dos partidas seguidas ganadas Te digo, güey El competitivo sirve Y ese modo de juego enfermito Me están agarrando abarazos por acá, güey Sí, ya los vi, güey Vámonos en la escoba Ya los vi, están acá arriba, güey Ojo, ¿tú me disparaste? No Está uno afuera, güey Ah, bueno, ya está Acá abajo, güey Ah, ya te vi Voy Están disparando de los lados, sano Ah, ya lo vi Ya, abajo Llegan dos, ¿eh? Atrás, a ti llega otro Ah, bien Quedan cuatro, güey O sea, ya quedamos en O sea, ya nada, güey Vámonos a la zona, güey Tenemos escoba No hay pedo Pues sí, pero hay que irnos posicionando, güey Porque no sé dónde nos vayan a llegar Creo que ya los vi, están hasta arriba, güey Sí Creo que ya los vi, están hasta arriba de la casa No, están acá, güey No, están acá, güey Ahí a los vi, güey Vamos a lanzarles un pinche lanzacuetes desde aquí No mames, ya Nos coronamos, güey Dos partidas seguidas en victoria campal, güey Dos, güey Nunca me había pasado, eh Jamás, güey Te lo dije, güey El secreto es el competitivo, güey Ese modo de juego enfermito, güey Vas calentando, chingón, güey Mamalón, todo Nos hizo mejores Como tú digas Va, va, va O le paramos y al rato Va, entonces ya Va, va, va No hay que discutir Regresa a la sala tantito Nada más deja, escucho ¿Qué? Nada más deja, escucho los mensajes Deja silencio tantito el audio de aquí Ojo Listo Tú sí me escuchas, ¿verdad? Que sí, tú sí me escuchas Sí, güey Es que estoy escuchando los mensajes de la Chayito ¿Verdad? No hay que escuchar los mensajes de la Chayito No hay que escuchar los mensajes de la Chayito No hay que escuchar los mensajes de la Chayito No hay que escuchar los mensajes de la Chayito No hay que escuchar los mensajes de la Chayito No hay que escuchar los mensajes de la Chayito No hay que escuchar los mensajes de la Chayito No hay que escuchar los mensajes de la Chayito No hay que escuchar los mensajes de la Chayito No hay que escuchar los mensajes de la Chayito No hay que escuchar los mensajes de la Chayito No hay que escuchar los mensajes de la Chayito ¿Qué pasa? Nada, nada Al rato le contesto Y ya te vas a hacer del rogar perro No wey, es que Ah puta madre, porque chingados Uno tiene que tener sentimientos Porque no puede ser un puto robot a la verga Y ya Era un puto O sea, tienes idea de la cantidad de años Que me tomó ser un puto robot Una puta pared impenetrable Y vino O sea, y literalmente vino ella wey con un puto Mazo eléctrico wey y lo derribó Todo wey, valí verga Pinches sentimientos wey Tantos años Curtiéndome valiendo verga Para que ahorita Todo me explotase en la cabeza Ni pedo, así es esto wey O sea Literal no mames, ya dale Listo wey, o sea no mames Tantos años wey Valiendo verga wey Y curtiéndome wey Haciendo callo en el alma wey Y ella Vino con una pinche crema suavizante Y valió verga todo wey Ahorita siento de todo wey Siento de todo wey O sea, así de puta madre Y con la vacuna peor wey Ya dile wey Ya le dije culero Ya te dije que está con el Johnny Beltrán Pues ya wey O sea, no sé que está esperando No me ha dado respuesta de nada No sé que está esperando No sé wey Ya, me quiero morir Es bien culero, ¿no? Eso, si no, esperando Esperando una cosa que tal vez dice Sí wey, vale Como el descenso de Johnny Beltrán Esa madre sí se va a dar wey Está bien wey Ya te dije que me cae re gordo El Johnny Beltrán por hocico Últimamente Se ha vuelto un wey Ya se ha vuelto un wey Que sus rimas son este Bien básicas wey Y ya bien verguero Puta madre Peña no mames Cómo pepitos le haces Cómo le hace la gente normal wey O sea, a mí me valía verga Te lo juro wey Me decías No, es que te gusta ella así Wey, al chile me gusta Y me vale pito wey O sea, y ahorita no me vale nada wey Piensa que es Lizette wey Y ya te va a valer No wey, o sea Es que ni Lizette me interesó tanto wey Ni Lizette, o sea Hasta eso con Lizette Ahí está wey, pues piensa O sea, está con Lizette Piensa que es Lizette y ya Que te vale No wey, que ahorita está viendo el directo No, vale verga No, porque esta morra Nada que ver con Lizette wey Cero que ver con Lizette wey No, pues ya una vez Cuando le gusta el Fortnite Ya se ve que es diferente wey Wey, no mames No mames Por qué, por qué, por qué Pero qué está pasando wey Ya te dijo que es bisexual Tengo la sospecha de que sí wey Pero no me molesta la verdad Aunque ahora es peor wey Me tengo que cuidar hasta de De las de su mismo sexo Ah mames Si en una casa vamos a las vergas Ah, la manzana wey Aquí se puede conseguir Deja a ver si la consigo Aquí hay un Ubicaste a un compa ya Ya mataste a alguien no Si Aquí hay un pinche lote wey Aquí se consigue la manzana eh Así que trucha Ahorita me la consigo En las cajas o así wey Deben de estar wey Te digo que Que así me la he pasado a jugar wey Y no encuentro la pinche manzana Ni el plátano hasta ahorita Si wey Está aquí en el supermercado wey En las cajas Hay unas cajas verdes Como de frutas y verduras Ahí también Bien ¿Te están matando wey? Yo casi me lo chingo Ahí está No wey No traía nada del pobre No mames ¿Te imaginas que ganemos Esta otra vez wey? No mames Yo creo que me retiro ya Del Fortnite Así victorioso Y se queda grabado Que es lo mejor del caso Lo subo al rato wey Este se sube al rato ¿No? Ya no tengo que esperar Hasta la noche Ah puto zombie Como me espanta wey Por acá Debe de estar No pues no encuentro la manzana Es que tiene que ser aquí O puede ser en ¿Dónde está esta zona? De cultivos wey Dice cultivos algo Ahorita la encuentro Déjenme andar por aquí Te digo que luego no me sale wey Ah mira Aquí hay cultivos corrientes Vamos para allá wey Hay un coche ¿no? Arriba donde estás Ah si Si wey A ver Estamos a 500 metros Estamos haciendo un viaje De 500 metros Solo para una puta manzana Ay tu pendejo ¿Qué pido? Nos volaron wey ¿Qué nos voló? ¿O tú fuiste? Si yo wey Pero no entiendo Por qué no se fue hasta adelante wey Si aquí no hay Si aquí no hay Ah es que creo Ah no ¿Qué pedo? Verga Tu Tu bueno el azotón Quería volar wey Pero no más Mira aquí en esta granja Debería de haber una manzana Debería de haber una manzana Y si no me rindo No sé dónde conseguir manzana La neta yo también wey Llevo como tres días Con esa misión Y no paso de ahí wey Vámonos a zona segura De una vez wey Ahorita 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 Tenemos gasolina Para ir Mientras le buscamos La manzana Por acá wey Por acá me busca Tienen cultivos wey Debe haber algo Hay un escudo grande ¿Lo quieres wey? Eh agárralo ahorita 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 Me interesa más Esa puta manzana Otro puto zombie Vale wey Te juro que he visto Ah mira Uno grande Te juro que he visto Manzanas regadas Por todos lados wey Si wey Si wey yo también Me había visto Y ahora con esta misión Wey no me salen Ni madres Pero ni madres A ver como se pesca Voy a prender Voy a prender No más agarra la caña Tírala wey Y solito te das cuenta Cuando ya está wey ¿Vibra o qué? No wey Hay como un movimiento De este wey Ah me salió Me salió un pescado sombrío Pero ese no quiero Listo Vámonos wey Por la zona Voy Otro pescado sombrío Vale wey ¿Dónde está mi? ¿Dónde estás wey? Ahí wey ¿Dónde estás tú? Voy para allá No mames Me estoy alejando De ti Agarra Rápido Súbete Voy 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 Ya Oh no 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 ching de su madre si llego si de hecho ya paro aqui we dale 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 hay unos escudos ahi este imbecil nos dejo hasta botiquines curate curate vente para aca wey curate aqui hay botiquines creo que enfrente o arriba ya ya tengo wey y y ¿Qué pasa? ¿Qué será esa madre que está allá arriba? ¿Una nueva skin? La que está en el cielo, ¿no? Sí No sé, yo igual la vi Pero cuando te acercas allá rebotas Vámonos yendo a la zona, güey Vámonos A ver si no traemos ninguna escoba, güey No Agarre los impulsores estos El lanzagranadas Ah, mira, un trampolín ¿Dónde, güey? Ya lo agarré Estamos cerca casi de la zona Nos vemos en barquito, güey Ahí voy Quedan 15 ya, güey Ya casi ¿Crees que volvamos a ganar una tercera, güey? Ya sería mucha acción No más Estaría loco Nunca ha pasado eso Pues ya bajamos aquí Digo, estoy consciente que una partida Pues sí, güey Dos Ya Esa habilidad Pero ya tres seguidas, güey Nah, hombre, güey Me mojo, güey Ni los mejores Cuidado, cuidado, cuidado Espérate, espérate No, no, no Verga, güey Verga, verga Verga, aquí está, eh Caen otros, eh Caen más, güey Ya caí en un putero, eh Están arriba también en el techo Ya que se desmadren estos güeyes Que son dos Arriba de ti también hay otro, eh Perdón, güey, se murió uno al menos No, está bien, güey, está bien Acá hay una Tengo uno para regresar, güey, ahorita Están recuperando de hecho, güey Verga, vienen por mí Adiós, amigo Te remataron Sí Están atrás luego, luego, eh Te doy cuenta que donde está esa pared Ahí es donde está mi tarjeta, ahí están No, amigo, no No, es la partida perfecta, no No, 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 no No, 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 no Pero quinto lugar, güey, también Nos cayeron Es un buen lugar, es un buen lugar Verga, güey Fue en allí Estuvo bien Muita madre Qué hacer, qué hacer Pero bueno Si quieres al rato Al rato nos conectamos Sí, güey, ya que se conecten Mientras voy a tragar Sí, güey Sale, hermanito, cuídate Vámona